Bueno, mi padre Jairo Varela, el músico, era esa persona que podía crear en cualquier lugar, en cualquier espacio. Mi Valle del Cauca lo hizo desde un avión, por eso veía desde el avión todos los pequeños municipios y ahí se construyó mi Valle del Cauca. Además, así mismo comenzaba y tocaba, se sentaba en la cama, se acostaba y con su pecho comenzaba a hacer la conga, la clave y ahí comenzaba una nueva inspiración, una nueva letra, así componía, se acostaba, se tocaba las manos, se tocaba el pecho, comenzaba a hacer la base musical y de ahí comenzaba y surgía toda su inspiración. Era una cosa, pues, muy increíble. Cuando estaba en el estudio, si no era yo, nadie podía entrar. Porque estaba muy concentrado, siempre muy perfeccionista, concentrado en que cada grabación fuera mejor que la otra. La promoción que se hizo del tema Buenaventura y Caney llegó en un disco de 78 revoluciones, pero solo tenía un tema. Y ese disco nos entregaron varios y me dieron varios y ese disco se lo envío yo a un promotor de Nueva York, caleño, Arty Bastidas, que fue cantante de la orquesta del Club San Fernando, cantante del Mundo Arias, que es un pionero de Nueva York en la ayuda de los artistas nuestros, y se fue discoteca por discoteca y empezó a que ese disco se escuchara. Al tiempo me llamó y me dijo, Benura, ¿qué es un grupito que me mandaste? ¿Qué hacemos? Y la verdad, le dije, no existe. Ellos trabajan en Bogotá, en la Teja Corrida. Realmente iban allá, era para buscarse la comida que daba a la Teja Corrida, el grupo que tocaba ahí. Entonces, le dije a Arty, hay que, en aquella época, imagínate, ni viper, ni celulares, nada de eso. Le dije, ese muchacho no tiene ni teléfono, hay que llamarlo a la Teja Corrida. Le dije el teléfono a Arty de la Teja Corrida, lo llamó, y se produce el viaje de Nietzsche a Nueva York, y ya en Nueva York estaba pegado Buenaventura y Caney. Y en la radio, acá, yo decía en mis intervenciones, cuando presentaba la canción, primer lugar en Nueva York, el grupo Nietzsche. Y los caleños pensaban que el grupo Nietzsche era de Nueva York. Gracias a todos por ser parte de este legado, que no es solo mío, es de todos ustedes, pertenece a todos ustedes. Entonces, como hija, pues queda el vacío, evidentemente queda un vacío muy grande, pero que se llena todos los días, porque mi papá vive en mí, vive en mí a través de sus letras, a través de su conocimiento que me transmitió, a través de toda su experiencia, pero sobre todo a través de lo que quería que yo fuera. Una mujer de bien, una mujer echada para adelante, que no me dejara tumbar por nada ni por nadie. Y aquí estoy, ante todos los seguidores del grupo Nietzsche, pidiéndoles, más que todo, más que todo el cariño que me han dado, dándoles los gracias. ¡Viva Jairo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cali! ¡Que viva! ¡Viva todo el pacífico! ¡Que viva!